Hello, hello. And so I think we need to do that again a little slower so that we can take the pictures. You don't have to hear it second hand that we love them. You can hear it first hand that we love them. Please put up your hand if you love them. Put up your hand if you love them. Que los amamos. Please, we love you. Te amamos, te amamos. Te amamos. This is not a huge wedding. Jesús no es alguien que odia. It is not a huge march. No es una marcha que odia. It is not hate speech. No es una voz que odia. When I was a little boy, cuando yo era un niño, I used to think that my parents hated me. Yo pensaba que mis padres me odiaban. Because I wanted to do what I want. Porque yo quería hacer lo que yo quería. And so when I did something that was wrong, and they disciplined me, And I used to think that they hate me. Yo pensaba que ellos me odiaban. When I wanted to do what I want. Cuando quería hacer lo que yo quería. And they scorned me. And they scorned me. I used to think that they hate me. Yo pensaba que ellos me odiaban. But I am no longer a child. Pero ahora no soy un niño. I have grown up. He crecido. I have become a man. Soy un hombre. And I know what real love is. Y yo sé cuál es el amor verdadero. And real love is not sex. Y mi amor no es sexo. Real love has tough talk to it sometimes. El amor a veces tiene que ir más allá. And I love my parents more than ever now. Y yo amo a mis padres más que nunca. Because when they were scolding me and they were disciplining me. They were loving me. Me estaban amando. Me estaban amando con disciplina. In the same way that they were loving me when they gave me what I wanted. De esa misma manera me estaban amando cuando me daban lo que yo quería. They were loving me when they were stopping me from destroying myself. Me estaban, me amaban cuando estaban deteniéndome a que yo me destruyera. Give a lot of applause if you understand what I'm saying right now. We love you. Te amamos. But we do not agree with what you are doing with your body. You are destroying the temple of the Holy Spirit. We love you. Te amamos. We cry with you about the HIV and AIDS rate. Y oramos por el alto porcentaje de HIV. And we want to join the HIV and AIDS Commission. Y queremos unirnos a la comisión de HIV. Pero los activistas nos han dejado atrás para que involucremos en la comisión. Y estamos diciendo suficiente es suficiente. Y eso es por eso que estamos diciendo que has atacado la comisión de HIV. Y has atacado la comisión de HIV. Pero no te vamos a permitir que ataques y tomes posesión de la organización de mujeres en Belice. No te vamos a permitir que entres a nuestras escuelas a enseñar a nuestros niños. And we will do it with love. Pero lo vamos a hacer con amor. Pero no te vas a enseñar a nuestros niños sobre la homosexualidad. Este es mi mensaje a la comunidad LGBT. Te vamos a amar. Y te amamos. Pero no te permitirán hacer lo que quieres. ¡Gracias!